Solo en la bondad de mi Señor Se refugiará mi corazón Mi alma encontrará descanso en su amor Por sendas de justicia me guiará Y no temeré a ningún mal Solo su palabra aliento me dará Aun en las tinieblas Conmigo estará Su presencia siempre me acompañará Dios es bueno Todo el tiempo Todo el tiempo Bueno es Dios Para siempre es Su fidelidad Dios es bueno Bueno es Él Su amor y su bondad me seguirán En cada temporada hasta el final Me llenará de su favor al caminar Aun en las tinieblas Conmigo estará Su presencia siempre me acompañará Dios es bueno Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Bueno es Dios Para siempre es Su fidelidad Dios es bueno Lo bueno Lo bueno es Él Dios es bueno Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Bueno es Dios Para siempre es Su fidelidad Dios es bueno Lo bueno es Él Nada faltará Nada faltará Si conmigo estás Si conmigo estás Y en la adversidad No me soltarás No me soltarás Dios es bueno Todo el tiempo 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 Bueno es Dios Para siempre es Su fidelidad Dios es bueno Bueno es Él Para siempre es Su fidelidad Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno, bueno es Él Gracias por ver el video